Un sol en el universo Linterna de azules cuerpos Linterna de azules cuerpos Linterna de azules cuerpos Linterna de azules cuerpos Es comida y absorbida Por una mosca entrometida Es comida y absorbida Por una mosca entrometida Mosca que bebe la luz del día Mosca que bebe la luz del día Mosca que bebe la luz del día Mosca que bebe la luz del día